con ustedes Johnny, 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 Johnny Ventura el caballo mayor de la República Dominicana mi gente, ando ustedes, el caballo el caballo mayor de la República Dominicana mi gente, ando ustedes, el caballo mayor de la República Dominicana mi gente, y a mí novia sabe usted lo que pidió Píldeme, píldeme ¡Ay! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!